¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en OPPO Reno6 Pro. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña información del teléfono, es la última de aquí. Ahora pulsamos versión a la derecha y pulsamos varias veces número de versión, así, y estas las opciones ya están activadas. Ahora pulsamos volver y volver, estamos en ajustes y abrimos la pestaña configuración adicional, esta, y las opciones de desarrollador se encuentran aquí. Aquí puedes verlas todas y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!